Le contamos un poco a la gente, porque ya, bueno, por ahí hay gente que está preguntando y tiene inquietudes y es como para llevarle un poco de tranquilidad a la gente. Bueno, es una enfermedad zoonótica, pero no significa que estamos ante una pandemia ni nada de eso. Mirá, la enfermedad es una enfermedad que no es nueva, es una enfermedad que tiene varios años. En algunos lugares, Estados Unidos, Centroamérica es más frecuente, pero bueno, acá también ha habido casos y ahora, bueno, está habiendo un reciclimiento de algunos casos. Se han detectado en Santa Fe y en algunas provincias algunos casos positivos y algunos sospechosos. Entonces, lo que se hace es que se alerta a los centros de salud para que estén atentos por si hay algún caso. No hay casos en humanos, sí en caballos. La fuente, la fuente donde está el virus originalmente son aves, roedores y algunos marsupiales y algunos tipos de lagartos. Pero no, esas son las fuentes, ahí donde está el virus originalmente. La fuente no se enferma, pero si bien el bosquito pica y el vector, el que transmite la enfermedad, tanto a humanos como a caballos. Y bueno, como dice la palabra, lo que produce es una encefalitis, una inflamación del cerebro y médula, encefalomielitis. Entonces, lo que aparece son signos neurológicos, que es lo que se ve en los alquinos y son trastornos nerviosos, desde la dificultad en la locomoción, en deglutir, deambular, como que están perdidos, a veces pueden apoyar la cabeza en algún poste, quedarse quietos, no beben bien, pierden un poco la visión, están como desorientados. Y ya cuando llegan al extremo, que empiezan con compulsiones, ahí ya generalmente se produce el amor. En humanos, la sintomatología puede ser neurológica, pero también a veces pasa que es un cuadro febril con un estado gripal, con dolor muscular, y pasa a un cuadro neurológico si no se trata. Entonces, bueno, es como para que esté alertada también los hospitales, los centros de salud, bueno, acá ya se hizo toda una movida, porque cada vez que hay algo de esto, se activan algunos protocolos. Así que, bueno, la recomendación sobre todo, a ver, la enfermedad es larga, no me voy a poner a describir la enfermedad, porque no tiene sentido, sino lo más práctico, que es cuidarnos de los mosquitos, como todo. Vale para el dengue, lo que vale para el dengue, vale para esta enfermedad. Entonces, no dejar que haya acúmulos de agua, porque los mosquitos son de los géneros, de la edes y el culex, que en una familia de 70 mosquitos casi, entonces tienen el ciclo muy cortito, se reproducen muy rápido. Desde que se pone el huevo hasta que nace el adulto, son 7 a 10 días, y el huevo del mosquito a veces puede pasar hasta 8 meses en estado de incubación quieto, y cuando se dan las condiciones adecuadas, que llueve o humedad, nacen. Entonces, no tener reservorios de agua, usar todo lo que es protectores repelentes, se puede fumigar, pero sobre todo las mismas recomendaciones de lo que es dengue se hace para esto. Y bueno, y todo lo otro, lo que es el tratamiento de animales y personas, ya más específico de lo que es la medicina veterinario humana, no hay un tratamiento específico, sino se hace tratamiento sintomático y de seguimiento y de sostén. Y después, bueno, en los que tienen las personas que tienen caballo, dueño de caballo, siempre se recomienda los planes de vacunación, que uno por ahí dice planes de vacunación y caballo dice, no, no lleva nada, no, no. Generalmente hacen tétano y nada más. Bueno, hay, qué sé yo, hace poquito se hizo un festival de rienda, ahí ya desde el área de zoonosis en la zona se empezaron a pedir, porque se va a empezar a exigir una enfermedad que hay anemia afecciosa equina, que es una enfermedad que no es zoonótica, pero sí entre los caballos se difunde muy rápido y produce mortalidad, entonces es de denuncia obligatoria. Bueno, se empieza a regir un poco más. Encefalitis no es una vacunación obligatoria, se sacó del calendario obligatorio, pero es de importancia zoonótica, así que debería ser obligatoria. Y le recomendamos que vacunen. En este momento no hay vacunas, porque pasa esto a veces, pero bueno, va a haber tanda para los lugares donde hay casos sospechosos. Eso lo va a determinar Senasa, donde se va a hacer el foco de vacunación. Pero bueno, cuando haya vacunas, que vacunen. Se vacunan a partir del cuarto mes, refuerzo al mes y una vez por año. Y generalmente vienen combinadas con otro tipo de enfermedad de las vacunas. O vienen solas o vienen combinadas. Bueno, y en cuanto a estos festivales, que bueno, ahora se viene la época de ellos, ¿cuál crees vos que pueden llegar a ser las medidas a raíz de esta enfermedad? Mirá, todo depende de cómo van a ser los cuáles.